Dos preguntas nada más, dale, listo. Bueno, yo no salí para Mediagol, bueno, la gente está impacientada por saber de tu regreso. ¿Cuándo será eso? Si yo quiero, vamos a tratar de apuntar el jueves y no veo que esté al 100%, apuntaremos al domingo a la bombonera. Bueno, ¿cómo ves el tema de Argentinos Junior? Dejaron a dos grandes en el medio y hoy toca Boca. ¿Te vendría bien? Sí, la verdad que es importante, un envío anímico que venimos a dejar dos grandes afuera. Pasar esta fase contra Boca sería algo muy importante. Bueno, suerte y ojalá que el jueves pueda volver. Claro, muchas gracias.